Son feroces, brutales, implacables, despiadados, pero tú, tú serás peor. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. Hola amigos, en este video vamos a estar jugando Doom del 2016 en modo pesadilla. Este modo es el más difícil de todos, sin embargo existe el Hardcore, el cual es un modo pesadilla. Sin embargo en este modo de Hardcore te mueres para empezar la misión desde cero. O sea, si te mueres vas a dejar una marquita y vas a empezar desde la primera misión sin el tutorial, que es el que estamos jugando ahorita mismo. Entonces pues prácticamente es un como tipo Minecraft Hardcore, el cual pues si mueres, mueres. Y pues yo simplemente no quiero hacer eso, porque sería algo bastante pues malo, porque moriría varias veces y todo eso pasaría. Así que en esta ocasión vamos a hacer un modo pesadilla, el cual es prácticamente el Hardcore. Pero sin embargo con más probabilidades, más checkpoints, más cosas que no te desilusionan, como perder y pues ya no poder volver a jugar tu partida desde donde la dejaste. Porque bueno, pues ya ha habido varios casos de juegos que son así y pues la verdad es que resulta peor. Si esto de la dificultad puede llegar a ser frustrante, ahora imagínate pues qué pasaría si los checkpoints dejaran de existir y tuvieras que empezar todo otra vez después de una muerte quizás con lógica, quizás muy buena, épica. O una muerte totalmente inesperada y pues chafa, que pues estoy seguro de que es algo que me pasaría. Entonces yo considero que lo mejor del mundo es jugar este modo de juego que incide la dificultad máxima, pero con checkpoints es la única variable. Y es que pues es que tiene checkpoints, entonces vamos a estar viendo cómo es la dificultad dentro de este modo de juego. Y es que dentro de la dificultad se notan muchas cosas bastante interesantes. Que es por ejemplo que los zombies por ejemplo son muy fuertes, se siguen muriendo de dos golpes, pero son más resistentes a las balas. Y pues he notado también dentro de una prueba que hice que pues los imps también son bastante fuertes. Aguantan unas dos balas de escopeta, pero pues a la cabeza. Y luego hay varias variables de posiciones de estos personajes. Así que sea increíblemente imposible que pues podamos matarlos. O sea, se suben a las paredes y tienen en sí la posibilidad de sobrevivir dos balazos de escopeta. Entonces, bueno, hablando de escopetas normales, de la que empiezas con ella, ¿no? Pero, pues realmente la escopeta normal pues debería de matarlos de dos. Pero se ponen, cuando se ponen en una posición colgándose o así, no se mueren. Porque sí, no se mueren. Porque a lo mejor no están muy diseñados para pues caerse de ahí. Entonces, pues lo lógico es que aguanten más dentro de esa posición. Y pues sí me ha tocado que pues se comen esos dos balazos y se van, se bajan de esa estructura en donde están. Y pues es un poquito gracioso de ver dos balazos perdidos. Pues el tipo sigue vivo y le tienes que meter otro. Así de por sí. Dos por cinco, son diez. Eso significa que imagínate, vas a gastar muchos balazos en tan poco tiempo por unos cuantos sims. Entonces, pues considero que realmente pues sí están duritos los sims. Entonces, también vamos a estar viendo dentro de esta serie los jefes que se me hacen muy interesantes. Ya que los jefes pues van a tener probablemente más daño. Y quizás no van a ser tan molestos. Pero pues sí, estoy seguro de que algunos, de que a lo mejor el segundo jefe, tercero, ya va a ser algo complicado. Porque pues el patrón de esto a lo mejor es un poquito diferente. No sé qué es lo que vamos a encontrar dentro de esta serie. Pero se me hace muy curioso cómo van a repartir el sistema de daños dentro de este juego. Porque ahorita estamos viendo que los imps son realmente pues fuertes. Y pues, cómo estarán los soldados poseídos o cómo estarán aún mejor los Revenants. Que son los enemigos más probables de encontrar dentro de este juego. Y que son bastante difíciles. O sea, yo considero que son los que más te encuentras y son los que más molestan. Quizás no son los más fuertes, pero molestan más que todos. Entonces, pues considero que esta travesía va a estar padre, síganme. Estoy seguro de que les va a gustar. Ya que vamos a estar viendo y tratando de ser lo más rápido posible. Pero vamos a estar tratando de hacer las cosas bien. Y bonitas para que no nos muramos tantas veces junto a jefes o así. Y considero que es un juego bastante detenido. Así que bueno, síganme para seguir a la parte 2 de este video. Y lograr ahora sí ir con más gameplay. E ir mejor, mejorando dentro de este juego. Así que suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!